y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chavolotes por fin tenemos la review de plant dominación que ya me había tardado bastante en subirlo este es un atacante que tiene dos elementos natura y también eléctrico si lo subimos a nivel 150 obtiene un status caster de área al enemigo que le aplica veneno obtiene inmunidad al control de hecho es interesante subirlo a nivel 100 140 para poder tener esta inmunidad pero ya basta con tenerlo a nivel 130 para ser inmune tanto a la posesión a las pesadillas al sangrado al aturdimiento y al noqueo chavalotes o sea ya lo único que nos pueden hacer es meternos congelación o activarnos recuperaciones activadas al igual que quitarnos la energía y obviamente ya tener inmunidad al control como status caster pues vuelve todo mucho más sencillo a ver aquí me están llamando un momento chavalotes por favor ok chavalotes una disculpa me hablaron del trabajo maldita sea es en serio que me interrumpen a medio vídeo pero bueno no pasa nada no pasa nada así bueno en que nos quedamos en lo de los rasgos bueno esto ya lo mostré ahora vamos a ver los ataques que tiene chavalotes un ataque se llama no es aroma dulce el cual es un ataque que tiene veneno con cero de cero de cooldown cero de energía bastante bien de hecho pero se puede sustituir por algún ataque como el grupal que tenemos por acá al igual que también se le puede dejar el otro grupal de cero de cooldown cero de energía pero no lo recomiendo y también se puede dejar inmunidad al control y se cura 50 por ciento pero yo creo que estos son los mejores cuatro ataques a mi parecer si lo vas a utilizar como atacante ahora también tenemos mefesía pestilente el cual es un grupal con veneno está bastante bien aunque tiene tres turnos de cooldown le dejé también el del nuevo efecto electrificado que esto lo que hace es provocar 15 por ciento de daño de trueno al igual que bloquea el efecto de esquiva área y por último tenemos bueno no como penú no si por último es que ya les digo eso que me hayan llamado me destanteó un poquito a ver tenemos un individual que es el más fuerte con eliminación de escudo a un enemigo y provoca daño de trueno al igual electrificado a un enemigo bastante bien la verdad bastante daño que tiene este monstruo y aparte la reliquia chavalotes es que esto es lo mejor se le puede poner espada obviamente lo mejor sería una espada de windsu que es la que más daño hace o también se le puede poner una espada de lord nebotus pero el primero no lo vas a ocupar más bien cuando tiene lo de pesadillas pues como éste pone veneno pesadillas no ahí va a perder un poco tiene también para poder colocar una pócima de uriel o una esencia de flameara para que pueda resucitar pero en este caso nosotros vamos a ir a lo yolo vamos a ir simplemente sin nada no sin nada chavalotes de hecho no sé si lo pueda jugar directamente en las guerras a ver vamos a checar vamos a checar porque creo que no pero sería interesante probarlo por acá a ver vamos a intentar buscar un enemigo más o menos fácil yo creo que éste puede ser fácil pero no sé si lo pueda jugar a ver a ver a ver a ver a ver de qué elemento era de trueno y de natura no a ver ya no pues no no se puede cancelado chavalotes cancelado pero de una vez escojo el equipo con el que voy a atacar a ver denme un momentito de hecho a lotes esto no tiene nada que ver con el vídeo pero es que después se me va a pasar a ver voy a poner esto y de este lado podemos poner un un letal y yo creo que así a ver voy a hacer un combate rápido chavalotes porque luego se me pasa y no quiero dejar de atacar no quiero dejar de atacar es por eso que hacemos esta congelación de área ahí lo tenemos perfecto y con lore y narrator terminamos matando a la mayoría de los enemigos solamente quedó el maldito del del sap man pero no me va a matar a creo crawler así que perfecto metemos mega congelación aunque es inmune a la mega congelación así que lo que me queda es meterme un escudo para poder aguantar lo más que se pueda y ahora sí chavalotes ataque bueno no voy a recargar voy a recargar un momento de todas formas se hubiera hecho el ataque de 0 de cooldown 0 de energía se hubiera muerto en fin ahora sí chavalotes vamos vamos con el plantominación que es el monstruo de la review solamente quería ahí hacer un combate rápido primero vamos a verlo en en la mazmorra de saga no en la mazmorra de supervivencia de su vida de rango que no sé por qué le pusieron el nombre tan largo pero en fin o sea que le vamos a hacer no nosotros que somos para cuestionar a social point vamos con plantominación vamos a darle con quillaroc y vamos a darle con el monstruo este que es control ahí está chavalotes a ver tenemos un monstruo soporte tenemos un monstruo de control que como lo vemos aquí está aquí y un monstruo atacante vamos a recargar vamos a ver el daño que hace vean tiene 40 de daño l en el ataque de 0 de cooldown 0 de energía que 40 de daño es bastante en el grupal tiene el mismo daño con veneno luego tenemos electrificado que hace como vimos 15 por ciento de daño cada turno y aparte de esto tenemos 45 de daño o sea tenemos cinco puntitos más de daño que el grupal con veneno y ahora si lo comparamos con con el individual más fuerte son 70 de daño chavalote 70 es que no mejor dado de 70 de daño carajo vamos a hacer el grupal por acá para poder matar a los enemigos ahí lo tenemos chavalotes a ver ahora si chavalote vamos al pvp no ya saben a usted les gusta verme perder y es lo que vamos a hacer en este videito así que vamos con el plantominación a ver dónde estás monstruo de planta obviamente sé que voy a perder chavalotes y ahorita yo creo que vamos a hacer todo en el mapa de aventura pero quién sabe qué tal se puede ganar o sea quién sabe puede dar una sorpresa bastante chulita lo tenemos a nivel 100 así que también por ahí la verdad es que pierde bastante vamos a darle a luchar ok a ver no hay anticipación y eso es una ventaja ya no tener anticipación es una ventaja ver vamos a dar daño doble eso primero y con daño doble por ejemplo podemos matar al hammer grow si no me equivoco aunque bueno como ven el daño que tiene es bastante bueno e individual 83 mil 83 mil de forma grupal 93 mil más electrificado tenemos el 146 ok bueno tenemos buen daño la verdad yo pensé que íbamos a tener peor daño pero no la verdad me sorprende a ver ahí damos inmunidad y vamos a aplicar esto por acá y a ver qué se da no a ver qué se da pero no me mates no me mates carajo ya vamos a empezar ok hacemos esto por acá hacemos esto por acá esto por acá y aquí esto a ver por favor maldito dragón no me quite los efectos de estado positivo carajo carajo ok chavalote bueno pues hemos perdido o sea yo lo dije desde el principio si ganábamos era era una una maldita suerte obviamente no pasó pero le vamos a dar otro combatito chavalotes el daño como ven a nivel 100 está bastante bien de hecho tenerlo a nivel 140 no sé no sé si sería bueno cambiarlo ya por espectra la verdad la verdad la verdad ya hablando sinceramente creo que si me convendría este equipo creo que es un poquito más sencillo vamos a meter esto aquí aumento de daño hacemos esto de este lado y metemos esto por aquí a ver algo que no entiendo chavalotes es algo que no acabo de entender maldita sea o sea este se supone que tiene se supone que tiene el noqueo y la mega posesión no y al contrario o sea ni siquiera es como si tuviera bebé eso es una allá no lo va a decir porque luego me banean pero es que es que esto no se me hace justo chavalotes no se me hace justo que esté todo baneado el efecto este de bebé a veces pero pues nada chavalotes hemos perdido como ven el monstruo de todas formas tiene bastante daño y tenerlo a un buen nivel es que es que a ver vamos a recargar que no me jodas no me jodas el maldito efecto no sé si es el de mega posesión o es el de no que o el que estuvo bugeado pero como ven ahí me reventaron me reventaron con todo chavales así que nada pues vamos a dejar este videito por aquí todavía me queda pendiente la review de lord inheritor nivel 130 que de hecho ya la voy a hacer nivel 134 me queda pendiente también las reviews de a ver vamos a checarlo rápidamente jajajaja donde está mostagram me queda pendiente la review de darmiscan me queda pendiente la review de kiyarok me queda pendiente la review de sundercain y la review de de nada más creo porque los de los otros si lo hice y en cuanto consiga piper short también lo voy a traer recuerden que el análisis lo voy a subir no sé si ya lo subí o lo voy a subir apenas todavía no sé pero ustedes chequen el canal así que chavalotes yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye